Corrompida de Lily, no puedo aguantar más tiempo. Sé que ellos son buenos, pero ¿por qué ellos me hicieron esto? ¿Por qué me hace esto? Amigos, nuevamente me han traicionado. Joder, no puedo creer, solo deseaba ser su amiga. ¿Qué es lo que debo hacer? Soy buena, no haré nada. Solo dejaré de acercarme, así me dejarán en paz. Vamos, debes mirarte ese ojo violeta, ¿es normal? No seas cobarde, son las palabras que se calan en mi mente, ¿no? ¿Otra vez? La vida es irónica, muy testina, es tan más preocupado que Eva, Darun y Varun Urban. Tengo el anhelo de vengarme, pero ¿qué cosas digo? Tengo ganas de acabar con todo, pues acaba cuanto antes. ¿Crees que ellos se preocupan por mí? Ellos solo desean verme sufrir, no te rindas. Venga, te nota todo aquello que alguna vez me lastimaron. Me he de volver loca con esta ansiedad que se adueña en mi interior. Han corrompido mi inocencia, ahora todos pagarán incluyendo psicocapitanes. Mi risa se enfermiza, pero ¿a quién le importa? Todos morirán. Sus gritos son mi melodía favorita. Las llamas quemando su piel es la sinfonía más hermosa que habré escuchado. Pero la desgracia me sigue, encerrada me vais a encontrar. Con una camisa de fuerza me verás, ¿por qué? Porque me divertí al canón enfermera. Tratan de calmarme con sedantes, no obstante, solo aumentan mi deseo de verlos rogar por sus miserables vidas. ¿Estoy arrepentida? MMM no es lo más divertido que pude realizar en mi vida. Pronto he de estar libre por mi parte. Todos Genetic City morirán con un sinfín gracias a Mutenstein me ayudando creando nuevo mundo.